Buenas noches, damas y caballeros. A ver si me permiten la informalidad, porque la investigación creo que no requiere estar acartonada. Y si se trata de investigación aplicada en ingeniería, lo más pragmática posible. Más bien, Jorge Jauregui, que es la persona que ahorita se está encargando de la instalación del PowerPoint, junto con el jefe Robert de Biblioteca, han sido también los otros integrantes del equipo que va a presentar este trabajo a vuestra consideración. El entorno sobre el cual se está enmarcando el trabajo de las 5S es el Laboratorio de Máquinas y Herramientas, creo que conocido por la gran mayoría de vosotros. Y que, a ver, lo hemos planificado. La idea era, originalmente, que nuestro responsable, el ingeniero Ramírez, ausente, por razones ajenas a su voluntad, hiciera el introductorio y presentación, y ya lo que era el marco y el análisis situacional y la definición del problema, junto con la delimitación, a cargo de quien habla, y la parte ya de resultados y discusiones de parte de Jorge, junto con el jefe Robert. Bueno, como comprenderán, apelo a su comprensión y benevolencia, estamos con el equipo a la mitad de configurado, así que procuraremos compensar lo que son las partes que no estaban delegadas, ¿no?, originalmente. ¿Listo, Jorge? Ya, vamos entonces. Creo que sabido por todos es esta metodología que debe su razón de existencia a los programas de mejora continua, o CAICEN, que en la escuela oriental, sería el SIMIL, el TQM, o Total Quality Management. La base, digamos, de los programas de mejoramiento en el CAICEN, son justamente los programas 5S, basados en cinco consonantes, que creo, Jorge, por ahí está presentado. Ya bueno, ahí están los detalles del equipo, resumen ejecutivo. En síntesis, lo que se busca es la aplicación de este modelo a poder ser replicado en otras áreas, no necesariamente en el área metalmecánica, sino áreas en general. También tengo la fortuna de que en estos momentos esta disertación esté compartida con muchos de mis estudiantes de la Asignatura de Seguridad Integral que están presentes, porque, como les decía a mis queridos estudiantes unos instantes atrás, ha sido una serie de coincidencias casuales el hecho de que el primer trabajo de investigación que les he recomendado haya sido el de buscar e identificar un procedimiento para implantar housekeeping en las organizaciones. El housekeeping, si nos vamos ya ahora por un instante a la escuela occidental, tiene que ver con el buen cuidado de las instalaciones. Tuvo su razón de ser aproximadamente una veinteña de años atrás y originalmente en las cadenas de hoteles cinco estrellas norteamericanas. No mucho tiempo pasó para que en una siguiente etapa el housekeeping fuese también asimilado por parte de los restaurantes incotenedores. En una tercera etapa, quizás la que ya le permitió entronizarse como una técnica transversal para las organizaciones, los hospitales y establecimientos de salud. Entonces, la tendencia actual es de que el housekeeping sea otro de los medios fundamentales para aspirar a la competitividad de una organización, prestadora de servicios y manufacturera en general. Ahora, yo no gusto, como muchos de los aquí presentes me conocen, de una exposición en un solo sentido. Entonces, me agradaría si hubiesen algunas inquietudes o comentarios para poder hacer un poquito más interactiva esta disertación. ¿No? Bueno, lo voy a aburrir, se van a dormir, van a tener hambre y eso es lo que quisiera evitar. ¿Procedimos, Jorjito? El objetivo es contribuir a la presentación de una imagen corporativa o institucional adecuada. Suena más marquetero que productivo. No, no es así. Creo que a todos nos consta que cuando ingresamos a un recinto en donde todo está limpio, ordenado, se respira la calidad. Y cuando se respira la calidad, esa calidad es contagiosa. Eso que llamamos filosofía de la mejora continua y la búsqueda incesante de la excelencia, como un destino final sin fin, forma parte de esta columna vertebral que es un programa 5S. Ahora, de repente, para compartir un poquito la técnica. Creo que ya mis queridos estudiantes de seguridad la conocen, pero con su venia vamos a reiterar el tallercito al paso. Cinco palabras en japonés. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuki. Las tres primeras tienen que ver con la parte hard. Seiri, Seiton, Seiso. Limpio, organizo y clasifico. Todo eso es relativamente fácil. Las carpetas, las personas, la base de datos en una computadora, la depuro, la oranizo, la limpio, pero la parte soft. Lo que es el preservar y mantener la disciplina del buen hábito del orden, ese es otro tema que tiene mucho que ver con ciertas habilidades blandas. Pero ya me olvidé. ¿Esas palabras de dónde provenían? Del Japón. Yo no soy japonés. Yo me apellido Shigio y Ortiz a toda honra. Tengo de inga y de mandinga. Entonces, no pretendo ser japonés, pero una encuesta. ¿Alguien de los aquí presentes se ha encontrado con un japo en la cancha? ¿Sí? Perfecto, Moisés. ¿Cómo son los japos y los ingenieros japoneses en la cancha? Hablan fuerte. Voy a ser crudo con respecto a la dama presente. Son jodidos. Cuando de calidad se trata, no perdonan. Todo. Todo lo que tenga que ver con la calidad, no perdonan. Hasta la pronunciación. Entonces, vamos a una clase rapidita de japonés. Repeat after me. No es seiri, es seiri. Seido. 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 Seikedu. Y Shiduke. ¿Por qué? Les aseguro que varios de los aquí presentes, sobre todo los de la nueva generación, los milenials, se van a encontrar con su destino profesional y laboral con japo. Y el japo en todo, o sea, la calidad en el más amplio sentido de la palabra. ¿En qué estábamos? Ya me olvidé. Ah, ya. Lo que era la metodología de estas cinco S. Entonces, vamos avanzando, Jorgito. Los objetivos específicos no, obviamente, se desprenden junto con las metas del objetivo general, que buscar un ambiente donde se respire la calidad, donde la calidad sea el factor motivador a través de la buena presentación. Bueno, la contribución y el impacto, creo que aquí sí vale la pena incidir en algunos propósitos, el cambio de cultura y comportamiento organizacional, que es esa parte SOF a la cual nos referíamos en las dos últimas de las S. O sea, si hubiera algún comentario. Bueno, aprovechamos el pánico, Jorge. Seguimos avanzando. Ya, la hipótesis inicial. Bueno, a ver si le pego una lectura y si hubiera alguna pregunta, porque esa es la parte aburrida, honestamente. Vamos a hacer esta analogía. Bueno, imagínense un quirófano. ¿Y qué pasa si el equipo de cirujanos no tuviera su instrumental en el lugar apropiado? O si este instrumental no estuviese en las máximas condiciones de asepsia. Y si el personal que apoya al equipo de cirujanos no tiene ese hábito de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Donde la vida humana de un paciente se podría perder en cuestión de segundos. Por un, ¿en dónde está el escalpero? Este no era el tamaño de bisturí o a quien se le ocurrió no desinfectar una sonda. Y que eso pasa, por supuesto que pasa, y a montones. No sé si ya esto, nos hemos dado una idea de la hipótesis. Y que creo la evidencia, apelando al empirismo, en primera instancia ya se estaría sustentando. Pasamos, Jorge. La metodología y técnicas de investigación. Un trabajo de gabinete primero para la revisión de la literatura e investigaciones referenciales. Para ello, como ustedes comprenderán, papers hay un montón al respecto. Hay muchísima literatura. Porque a pesar de que se trata de una técnica basada en el sentido común, los desafíos inherentes al factor humano, en lo que a cultura y comportamiento organizacional se refieren, y en estos tiempos, con la emergencia de las neurociencias, implican ya una revisión de enfoques paradigmáticos. En la parte de la gestión del talento humano, basado en competencias intangibles. No sé si otro aspecto dentro de lo que fue la planificación. Ah, la identificación y detección de anomalías. Creo que fue bastante eficiente, gracias al esmero de Jorge y del jefe Robert E. Ellos tomaron la iniciativa de estar con cámara y mano para ir haciendo todo un reglamento de la información sobre la marcha. Que Jorge mismo les presentará y sustentará los resultados y las discusiones. ¿Sí? Pasamos un poquito más, Jorge. Ya. Y lo que ya nos habíamos referido en japonés, ahí en español tenemos el procedimiento. Creo que en nuestro documento, Sin Sin, hacemos referencia en cuanto al honor al mérito a quien se lo merece. Bacus fue la primera empresa y privada en el Perú en implantar esta metodología. Para ella envió una media docena de técnicos ingenieros al Japón. Estuvieron aproximadamente tres meses visitando una media docena de empresas, tanto públicas como privadas. y ellos lo llamaron colpa, clasificar, organizar, limpiar. Bueno, ya me olvidé lo demás, eso en internet lo van a encontrar. Porque obtuvieron su bien merecido Premio Nacional a la Calidad y como ustedes saben, ese es un deber moral de un Premio Nacional a la Calidad, compartir su know-how. Y hasta la fecha, Bacus, retero, honor al mérito a quien se lo merece, es de esas empresas generosas en compartir su conocimiento. Ok, seguimos avanzando, Jorge. Listo, ya te paso la pelota con todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a pasarles unas imágenes de cómo encontramos el laboratorio de máquinas y herramientas con algunas deficiencias. Como podrán ver, líquidos derramados, ladrillos y baldes dispersos por todos lados. Sí, la verdad, al inicio sí, pero bueno, hubo un buen cambio. Como pueden ver, el desorden, cables, falta de señalización. Era muy escasa la señalización que se encontró en este lugar. No había un orden establecido. Y bueno, como resultados, luego de que empezamos a aplicar esta metodología 5S, ya se notaban algunos cambios. Obvio, este proceso es continuo. No es de un momento a otro porque tiene que ir evolucionando. Y bueno, en eso estamos. Podemos ver en Seiri la selección de los tachos. Esto es dentro de las instalaciones de máquinas y herramientas. Porque también están los nuevos, estos de metal que han colocado fuera. Igual la señalización. En Seiri, un orden identificado para que entren con mascarillas. Tenemos seis o limpieza y señalización. ¿Pueden? ¿Pueden? Sí, sí, claro. En el desarrollo de estos programas hay que pensar, necesitar y identificar un área que tiene esos objetivos redundantes, inservibles o innecesarios en general. Y un cierto caso dar para que puedan estar en la descripción de otras dependencias, es decir, que es un riesgo a dar, pero que es un riesgo para donde es posible. Es decir, uno nunca sabe, cuando aquellos objetivos son un retirador, o de las tareas que pueden hacer es un uso para que el tiempo dominio, para aprovechar en el último método de los requisitos. Bueno, iba a lo que era la limpieza y señalización. Pueden ver de los riesgos eléctricos, luego el área de manufactura y los instrumentos que tienen que tener al momento de entrar. Bueno, y luego como pueden ver, ya se manifiesta la limpieza que hay en el local, tanto en el área de las máquinas, en la parte inferior. Bueno, Shitsuke. Ya pueden ver otro tipo de orden, tanto en las instalaciones externas también, como en la imagen acá de la derecha. Bueno, como conclusiones. Esta fue una actividad que ya tenía, como decía el ingeniero Shigyo, una continuidad. Cuando fuimos a hablar con el ingeniero Rosales, bueno, fue ingeniero Shigyo, jefe de biblioteca y mi persona, y nos dijo que tenían ya pensado implementar esta metodología, ya que previamente la facultad había estado con la certificación del ISO 9001. Y bueno, habían ciertas normas que tenían que complementar. Y tenían que mejorarlo porque sabían que pronto se venía lo de la certificación ISO 14001 y las OSAS 18001. Tanto de... Lo bueno de esta metodología 5S es de que esta herramienta de la cultura japonesa nos enseña virtudes y valores muy importantes como el respeto, la disciplina, el orden, la pulcritud. Y bueno, esto tiene que ser, o entenderse que no puedes hacerlo solo. Tiene que ser un compromiso de todos. Para que de verdad funcione y para que mejore el nivel de la organización o de la facultad, de la entidad en la que estés, en realidad. Justo en ese punto de respeto, quiero que vean las tres últimas, porque dice, comprender la importancia del respeto hacia los demás. Un punto muy importante. Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. Y el último, en caso de que no se respeten los estándares, es necesario ir a la raíz del problema, el porqué de esa falta de respeto o interés. O sea, cuando hay algún tipo de problema en esta área, o sea, averiguar el porqué. No quedarse con las ganas de que, bueno, en algún momento se solucionará y punto. O sea, buscar la raíz del problema y solucionarlo. Porque todas, en el caso de la facultad, nos tiene ciertas normas que hay que cumplirlas. Y bueno, aplicarlo. Bueno, como recomendaciones finales, es importante incentivar la motivación en el personal para que estos promuevan el desarrollo del programa. Si tú a tu personal lo tienes o le implantas una motivación, va a continuar con este proceso. Y esto va a contagiar a los demás integrantes que estén o no estén trabajando en esto. Luego, asegurar la continuidad del programa a través de políticas, directivas, normas, reglamentos. En realidad, nosotros queríamos plantear un pequeño reglamento con el ingeniero Raffo, como director de la Escuela de Seguridad. Ya sea él o otro nuevo director. Sería yo creo que bueno implantar un pequeño reglamento para esta área. Luego, difundir este programa a otros estamentos de la universidad. Ahí nos referimos a que sería bueno que esto lo difundamos a las demás escuelas de ingeniería o de ciencias y todas las escuelas que posean algún tipo de laboratorio. Sería muy interesante que también lo apliquen. Y bueno, por último, se podrán implantar programas adicionales, tales como Six Sigma. Mantenimiento productivo. Justo lo que decía antes el ingeniero Shigyo, de manera interna, tanto docentes como administrativos sabemos lo importante que era el problema de mantenimiento y de que estén bien calibradas las máquinas. Porque al momento de lograr el sistema de gestión integrado que tenía la facultad, ese era como un punto débil y bueno, ahora felizmente ya se pudo solucionar. Y bueno, como dice ahí, un sistema de gestión de calidad integrado el cual felizmente la facultad ya lo posee. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.